Taragata es lo que quiero, que a mí siempre me han gustado, los cuerpos taragateros, taragata, taragata. Una rosa entró en la iglesia, una rosa entró en la iglesia, roda llena de rocío, centro libre y salió fresa, casada con su marido, una rosa entró en la iglesia. Cásate niño en domingo, el lunes estarás casado y el martes te buscarás donde venden pan fiado, cásate niño en domingo. A la luz de una velita, a la luz de una velita, quisiera verte la cara por ver si te mantenías, como cuando yo te amaba, a la luz de una velita. A los amos de esta casa, a los amos de esta casa, yo les doy mucho dinero, muchos hijos en la droga, y salud que es lo primero, a los amos de esta casa. La despedida techo. La despedida techo. La despedida techo. La despedida techo. No te la quisieras dar, se van las mis compañeras, no me quieren esperar. La despedida techo. La despedida techo. Con un ramito techo. Con un ramito de anís, que duermas y que descanses, y que te acuerdes de mí, la despedida techo. Ando. ¡Gracias!